¡Muchas gracias! Si él pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata punchin chine el gallo sube, y echa su polvorete, racata punchin chine el se sacude. Ya verás paloma, que una Gavilan, que a ti te coma, que una Gavilan, que a ti te coma, que una Gavilan, que a ti te coma. Ya veo, paloma, que me haga vilán, que a ti te coma, que me haga vilán, que a ti te coma, que me haga vilán, que a ti te coma. Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata puchinchin, el gallo sube, y echa su polvorete, racata puchinchin, el se sacude. Si él pudiera tener la dicha que tiene el gallo La catapuchinchin el gallo sube Hecho su huevorete, la catapuchinchin el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán que a ti te coma Que no hay gavilán que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán que a ti te coma Que no hay gavilán que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán que a ti te coma Que no hay gavilán que a ti te coma